Así Así Muy difícil Tratar de separarme De tu lado Sigo aferrado Mi mente no me deja Que te deje Pero el corazón Me pide a hitos que Me aleje de tu amor Y aunque estés No estás conmí Y al abrazarte solo Siento frío Que fue el castigo Te amo demasiado Pero ya no puedo más Tú no me necesitas Pero aquí estás Y no te vas Y me partes la vida En mil pedazos Cuando dices que me amas Sabiendo que no es así No sigas por favor Con este cuento Y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo? Ya basta de este juego Conozco bien tu plan Sabes que si te alejas Me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche Y que me entienda Que logre este amor Que te tengo De mi alma arrancar ¿Para qué sigues conmigo? Si no me quieres Si no me quieres Vete Y no regreses más No merezco estar triste Por tu felicidad Baby Ve a tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti Si estás bien o estás mal Si no me quieres amar No sigas por favor Con este cuento Y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo? Ya basta de este juego Conozco bien tu plan Sabes que si te alejas Me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche Y que me entienda Que logre este amor Que te tengo De mi alma arrancar Para que sigues conmigo Si no me quieres Vete Y no regreses más No merezco estar triste Por tu felicidad Baby Ve a tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti Si estás bien o estás mal Si no me quieres amar Si no me quieres amar